A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora María Cristina Díaz Salazar para presentar a nombre propio y de las senadoras Diva Adamira Gastel Lumbajo e Hilda Flores Escalera del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un proyecto de decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Penales de los Estados Unidos Mexicanos en el uso de la palabra, senadora. Gracias, presidente. Quisiera puntualizar que además de las senadoras que estamos suscribiendo esta iniciativa fuera tan amable también, además de la senadora Hilda Flores y de Diva Gastel Lumbajo la senadora Graciela Ortiz, por favor. Les compartimos el día de hoy y presentamos esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Penales de los Estados Unidos Mexicanos y esta iniciativa es producto de un esfuerzo grupal de varios meses en los que hemos trabajado con un grupo de académicos y especialistas. Para ellos, pues, quiero a nombre de las senadoras nuestro reconocimiento al Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, la Asociación Nacional de Derecho Penal y Criminología, entre otros. Con esta iniciativa se busca unificar la legislación procesal penal en el país para evitar la dispersión que actualmente prevalece en el proceso de implementación de la Reforma Constitucional del 2008 y procura así que la justicia penal sea igualitaria para todos. Esto con el propósito de generar en México una legislación que se ajuste efectivamente a las realidades y necesidades nacionales y responda a las expectativas de la sociedad mexicana. Es importante subrayar que esta propuesta integral contiene tres elementos no contemplados en otros que han sido presentadas. Primero, es la única que propone un código único. Segundo, es la única que incluye un capítulo de derechos humanos de las víctimas para contemplarlos desde la prevención. Y tercero, es la única que incluye preceptos de justicia restaurativa. Lo que buscamos es atender el sentido del reclamo social de justicia mismo que retomó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que también se incluye en el Pacto por México. Y el propósito es adecuar los mecanismos para implementar el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral. Quiero presentarles de manera breve algunas características de este proyecto. Parte primero del reconocimiento de los motivos que determina el cambio de sistema de justicia penal, que son el incremento de la violencia y la inseguridad pública provocada por el delito, la impunidad y la falta de funcionalidad de los órganos encargados de investigar y perseguir el delito de procurar y administrar la justicia penal. Es decir, que el sistema de justicia penal y de seguridad pública se encuentra en crisis. Porque su manera de funcionar no ha podido ajustarse a las exigencias del Estado democrático derecho ni ha podido ser una respuesta adecuada a las necesidades de la sociedad. Por ello, la reforma al sistema procesal penal del que depende la función que corresponde desarrollar el Ministerio Público y el órgano judicial, la forma y los límites en que cada uno debe desarrollar dicha función, así como la función y los alcances de la defensa y el rol de la víctima del delito, no puede apartarse de esos grandes objetivos. Dos, si la reforma constitucional de 2008 obedeció al acuerdo sobre la necesidad de fortalecer el sistema procesal, acusatorio y oral para mejorar la calidad de justicia y hacer que el sistema sea más funcional. Todo lo que buscamos con ello es la uniformidad de criterios y una aplicación igualitaria de la ley que está propiciando una mayor dispersión de formas de aplicar la ley procesal penal en el país, una situación que también se está reflejando en otras iniciativas presentadas por las diversas fuerzas políticas. Las diferencias de criterio legislativo entre ellas se observan en torno a la función del proceso penal y su vinculación con el derecho penal sustantivo, las etapas del procedimiento penal ordinario y por ende sobre los momentos procedimentales al que deben observarse los derechos, principios y garantías procesales, el equilibrio que debe existir entre la fase de investigación y el proceso, el restar la importancia a la etapa de investigación de los delitos y no preverse el uso de técnicas modernas de investigación, no obstante ser esta la parte que más tiene que ver con la expectativa de la sociedad ante el problema de la delincuencia, la inseguridad y la impunidad, los casos y las condiciones en que debe proceder la aplicación de criterios de oportunidad o de mecanismos alternativos de solución a los conflictos, los requisitos materiales para la orden de aprehensión y el acto de vinculación al proceso o de formal prisión, así como la sentencia condenatoria y los criterios para la individualización de la pena, los alcances que debe tener la aplicación del juicio oral al que ahora se le asigna un papel secundario, entre otros. Tercero, para consolidar un sistema de justicia penal que se ajuste a las exigencias del Estado democrático de derecho, es necesario contar con un Código de Procedimientos Penales Únicos que se sustente en principios y criterios de corte democrático para que los objetivos políticos criminales del derecho penal y de la reforma constitucional se puedan alcanzar. Asimismo, la nueva legislación procesal penal debe responder a las expectativas actuales de la sociedad que exige una más efectiva protección de sus bienes jurídicos frente al delito y que en el ejercicio del poder penal sus derechos se vean respetados, además de atender el aspecto meramente garantista que tiene que ver con los límites del poder penal y la garantía de protección de los derechos humanos de los actores del drama penal, víctimas y victimarios. La legislación procesal penal debe también atender las otras aspiraciones sociales como es contar con un sistema penal que garantice de manera más efectiva la protección de sus bienes jurídicos frente al delito, que se combate fiscalmente la delincuencia y la inseguridad pública provocada por esta y que se abata la impunidad y la corrupción, entre otros males que aquejan al sistema. Cuatro. El proyecto que se presenta procura regular instituciones y estrategias más realistas y racionales en lugar de proponer medidas utópicas o que resulten irrealizables y por ello hacia un lado los mitos y se ubica más en las realidades nacionales sabiendo cuáles son las fortalezas y las debilidades. Se sugiere establecer otras estrategias políticas criminales para atender de manera eficaz los conflictos sociales para que el sistema penal pueda estar en condiciones de cumplir su objetivo de manera más razonable y de otra manera se seguirán creando falsas expectativas y nuevos desencantos sociales. Por razón de lo anterior, lejos de sólo adoptar y trasplantar algún modelo procesal ajeno que finalmente pueda resultar estratégico en una realidad como la nuestra, la propuesta se esfuerza en autogenerar un modelo nacional. Primero, que se reconozca que México es una república representativa, democrática, federal y laica compuesta de estados libres y soberanos, a quienes se reserva, entre otras, la facultad de legislar en materia penal del fuero común y que por esa razón en nuestro país existen tantos códigos penales y códigos de procedimientos penales como estados de la federación existen, incluyendo el Distrito Federal. Se reconoce que la existencia de una gran cantidad de códigos ha traído como consecuencia la diversidad de criterios legislativos y la falta de una justicia igualitaria en materia penal. Por ello, se sugiere la unificación de la legislación procesal penal. Ahora bien, dado que uno de los principales escollos que se ha hecho valer en contra de la idea de la unificación legislativa ha sido la soberanía de los estados y el federalismo, y en este propuesto único se parte de la idea de que la unificación no representa un atropello a la soberanía de los estados y al federalismo. Sobre todo cuando en otras materias no se ha negado el régimen federal al atribuírsele a la federación facultarias para legislar como es en salubridad, impuestos, seguridad social, entre otros. Se ha buscado por medio de la coordinación el bienestar de la colectividad sin dañar al sistema federal. También se puede seguir sistemas parecidos por lo que se refiere a la justicia penal y a la lucha contra el crimen que sin duda son problemas que plantean mayores exigencias y que las entidades federativas deben estar interesadas de que frente a ellos se uniformen o unifiquen los criterios políticos criminales. La unificación de la legislación procesal penal hará que los criterios políticos criminales se unifiquen en torno a las estrategias y mecanismos aplicables en la investigación del delito. Segundo, a la relación que debe existir entre el Ministerio Público y la Policía para que aquel suma su rol de conducir la investigación al uso de las medidas cautelares a la aplicación de criterios de oportunidad y de mecanismos alternativos de solución de conflictos y lo anterior también implica igualmente unificar criterios para que los derechos y las garantías que consagra la Constitución se hagan efectivos de manera igualitaria en la sociedad mexicana. Es evidente que una única legislación procesal penal válida para toda la República tendrá sus implicaciones además de requerir una previa reforma constitucional para darle al Congreso de la Unión la facultad exclusiva de legislar en esta materia. Por ello, los convoco a analizar y discutir sobre la viabilidad según nuestras condiciones actuales. Si existen diversos modelos y prácticas procesales, habrá que procurar que la legislación procesal penal única se adopte el que mejor se acomode a las realidades sociales, culturales y jurídicas de la Nación y a la realidad del propio sistema de justicia penal que se quiere modificar. Reconocemos además que en torno a las cuestiones de la política criminal y la justicia penal que debe funcionar en determinado lugar, existen siempre diferentes puntos de vista y perspectivas que exigen lograr conciliación en este tipo de tareas. Por eso, la propuesta procura adoptar una posición racional y equitativa y busca el equilibrio entre los extremos garantismo y eficientismo y entre los derechos de los victimarios y de las víctimas. Procura responder a las exigencias del Estado democrático de derecho que tiene que ver con los derechos y garantías del debido proceso y a las expectativas de la sociedad mexicana que tiene que ver con la funcionalidad del sistema penal. Busca el equilibrio entre la investigación del delito y el proceso del inculpado para evitar acusaciones sin sentido o sin sustento, pero también para garantizar acusaciones consistentes que eviten la impunidad a toda costa y a la vez que procuren una mayor racionalidad entre el uso de los juicios orales y de las salidas alternas o procesos abreviados. Finalmente, estoy por concluir, quiero reconocer al grupo de académicos y especialistas que participaron en la elaboración de esta iniciativa, principalmente a los doctores Patricia Olamendi, Moisés Moreno, Julio Hernández, Samuel González, María Elena Leguizárramo, Elías Huerta, Jorge Nader, Sergio Correa, Juan Moreno, Ernesto Mendieta. A todos los que participaron, gracias por este esfuerzo. Gracias, senadora Cristina Díaz Salazar. Turnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.